Mi pastel de berenjena saludable pertenece a la serie con sabor vegetal, donde cocinamos verduras con la intención de que aprendas a convertirlo saludable en sabroso, porque si no sabe bien y nadie se lo come, ¿de qué sirve que sea saludable? También utilizaremos algunos alimentos de despensa. Por diferentes razones la despensa es cada vez más necesaria en el mundo actual, es bueno aprender a manejarla. Las berenjenas tienen la capacidad de prevenir el cáncer de pecho, es interesante aprender a cocinarlas, además de que nos dan muchas alternativas para preparar platos diferentes. Esta es otra opción en que la berenjena lo envuelve todo, es una buena manera de proteger el plato por si vas a comer en el trabajo o en tu día en el campo. También es una buena manera de evitar hacer una masa. El queso cremoso que he utilizado es un queso de la región, que como espesante utiliza la harina de algarrobo que no tiene gluten. Algunas cosas es mejor dejarlas dentro de las berenjenas como las espinacas y el queso porque la gracia del plato está en la sorpresa que encierra. Posiblemente con la personalidad deberíamos hacer lo mismo, guardar las emociones en el relleno para que no se descontrolen y salgan a vivir su vida arrastrándote con ellas. Posiblemente las emociones son parte de los ingredientes imprescindibles del relleno de una personalidad y forman parte de esa sorpresa que es conocer a una persona. Ahora vamos con la receta y no olvides suscribirte que te sentará bien. Pastel de berenjena. Ingredientes. 150 gramos de espinacas, 175 gramos de queso tipo esquir, 75 gramos de queso en mental, 2 láminas de lasaña, 2 berenjenas, hierbas provenzales, 120 gramos de pasata o salsa de tomate. Bien. Despuntas la berenjena y cortas láminas a lo largo de aproximadamente medio centímetro de grueso. Las colocas en un escurridor y espolvoreas con sal y las dejas en reposo de 15 a 30 minutos. A continuación las lavas y las horneas. 10 minutos a 180 grados. Picas la espinaca. En un bol viertes el queso blanco o esquir. Y le añades la espinaca troceada poquito a poco. Vas integrando. Vas integrando y removiendo. Que se mezcle bien. Pincelas un molde con aceite. Y colocas encima las láminas de berenjena que habías horneado 10 minutos en forma de flor. Juntas en el centro y separadas hacia el borde. Dejando que cuelguen un poquito sobre el borde del molde. Vas colocando una al lado de otra. Todo alrededor. En el espacio central colocas unas láminas. Encima unas láminas de lasaña que le cortas un poco en los bordes para que encaje mejor en las esquinas. A continuación pasata o salsa de tomate. Encima la mezcla que habíamos preparado con queso y espinaca. Encima un par de láminas de queso inmental. Y a continuación vas doblando la berenjena y cerrándola hacia el centro sobre sí misma. Espolvoreas con queso inmental rallado. Y con hierbas provenzales y horneas unos 20 minutos a 180 grados. Las láminas de lasaña se van a cocinar en el relleno. Tienen la misión de empaparse con el líquido que sueltan las verduras al cocinarse. Para darle más consistencia al plato. Podrías utilizar unas láminas de pasta sin gluten. Siempre que utilices el horno aprovecha para llenarlo con otros platos. El primer vídeo que subimos trataba masas rápidas. Y te enseñaba cómo utilizar el horno para ahorrar energía. Cocinábamos un pan, unas galletas y una pizza. Platos diferentes que puedes utilizar a lo largo de la semana. Aprender a cocinar es saber utilizar todo lo que tienes a tu favor. Los alimentos cuando están de temporada que es cuando están más frescos. Los que encuentras en tu despensa todo el año. Las distintas preparaciones del mismo alimento. El optimizar el horno para ahorrar energía y preparar alguna cosa más. Que te ayudará a lo largo de la semana. Cuando sabes cocinar te conviertes en una persona eficaz. Cuando eres eficaz cocinando la compra se hace sola. Porque ya no te preguntas cómo puedes cocinar los alimentos. Sino que ves delante tuya cómo vas a organizar la semana. Cocinar va mucho más lejos que saber preparar unos cuantos platos. Cocinar es organizar y aprender que lo que te soluciona en la cocina. También te ayuda a resolver problemas en tu día a día. No te pierdas mi curso de cocina terapéutica. Donde aprenderás a cocinar alimentos y pensamientos. Te dejo un enlace en el texto. Y nos vemos en el próximo vídeo con más recetas. En el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.